Zanahorias, huevos y café ¿Qué pueden enseñarte una zanahoria, un huevo y una taza de café? Una joven fue a ver a su madre y le contó cómo era su vida y cómo las cosas eran muy difíciles para ella. No sabía cómo iba a salir adelante y quería rendirse. Estaba cansada de luchar y pelear. Parecía que cuando se resolvía un problema, uno nuevo surgía. Su madre la llevó a la cocina, llenó tres ollas con agua y las puso al fuego. Pronto las ollas empezaron a hervir. En la primera puso zanahorias, en la segunda huevos y en la última granos de café molidos. Los dejó hervir sin decir nada. Al cabo de unos 20 minutos apagó los quemadores, sacó las zanahorias y las puso en un bowl. Sacó los huevos y los puso en un cuenco. Luego sacó el café y lo sirvió en una taza. Dirigiéndose a su hija, le preguntó. Dime qué ves. Zanahorias, huevos y café. Contestó la joven. Su madre la acercó y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y observó que estaban blandas. La madre le pidió entonces a la hija que cogiera un huevo y lo rompiera. Tras quitarle la cáscara, observó el huevo duro. Por último, la madre le pidió a la hija que le diera un sorbo al café. La hija sonrió al saborear su rico aroma. La hija preguntó entonces. ¿Qué significa madre? Su madre le explicó que cada uno de estos objetos se había enfrentado a la misma adversidad. El agua hirviendo. Pero cada uno había reaccionado de forma diferente. La zanahoria entró fuerte, dura e impecable. Sin embargo, tras ser sometida al agua hirviendo, se ablandó y se debilitó. El huevo había sido frágil. Su fina cáscara exterior habría protegido su líquido interior. Pero tras pasar por el agua hirviendo, su interior se endureció. Sin embargo, los granos de café molidos eran únicos. Después de estar en el agua hirviendo, habían cambiado el agua. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? Piensa en esto. ¿Cuál eres tú? ¿La zanahoria que parece fuerte, pero que con el dolor y la adversidad se marchita y se ablanda y pierde su fuerza? ¿O eres el huevo que comienza con un corazón maleable, pero que cambia con el calor? ¿Tendrías un espíritu fluido, pero después de la muerte, una ruptura, una dificultad económica o alguna otra prueba, te hubieras endurecido y puesto rígido? ¿O eres un grano de café? El grano, en realidad, cambia el agua caliente. La misma circunstancia que provoca el dolor. Cuando el agua se calienta, libera la fragancia y el sabor. Si eres como el grano, cuando las cosas están en su peor momento, mejoras y cambias la situación que te rodea. Cuando la hora es la más oscura y las pruebas son las más grandes, es necesario convertirnos en un grano de café, para poder manejar la adversidad de manera correcta. Así es que, ¿eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? Soy de Dios.